Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a Soñando por Bailar 2, el debate, y vaya si este programa requiere un debate, que final tuvimos anoche en la gala de eliminación, un final inesperado, insospechado y que dejó a Facundo fuera del certamen. Me voy a presentar rápidamente al increíble panel que tengo aquí, a los titulares, hoy está el equipo completo, señora Ani Ventura, un placer, aplausos por favor chicos, muy bien. Amalia Granata, hoy una noche especial para Amalia Granata, Ángel de Brito, Marcela Coronel que vuelve al panel, y Marcela Feudale. Con ellos vamos a empezar a desandar lo que es esta semana de Soñando por Bailar. Yo creo que se ha metido el programa en un lugar extraordinario para el televidente y muy difícil para los chicos y para los jurados. Vamos a ver ya mismo, hablando de jurados, ayer Facundo tuvo que dejar el programa. Amalia, ¿se salió con la suya? ¿Ganó Amalia? ¿Lo sacó Amalia o lo sacó la gente? ¿Quién salvó? ¿Quién salva a Facundo de la garra de Amalia? Amalia, mirá. ¿Viniste Amalia con tu abogado hoy también? Por supuesto, como todas las noches va a ser así. ¿Trajeron las cartas documentos? Sí, sí, están acá en el canal. Amalia, de ayer que viene con sus abogados, ha traído cartas documentos tanto para Facu como para Fefe. Los dos están en este duelo. Hoy cualquier cosa puede pasar. Yo pasé una carta documento por acoso a Amalia, por toquetona. ¿Cuánto decís? ¿Acoso o acoso? Muy mal, Amalia. Muy regalada, no está buena. Es una historia gravísima decir que se sintieron atacados sexualmente por Amalia Granata. Cuando no fue así, es un delito grave. Y lo que estamos pretendiendo solamente es que se retracten de sus dichos. Me dijeron que imitás muy bien al pato Donald. ¿Cómo te va? Te lo voy a hacer aquí. Granata, hablale, a ver. Hola, Amalia. Pero yo... ¿Recibió la carta documento de Amalia? No. No te llegó. No. A vos Facundo tampoco, ¿no? Tampoco. Tampoco. ¿Y vos qué me dirás a hacer? Yo soy un bebé. Mirá, estoy muy enojado de ser con Amalia que no te miró la correa, ¿no? Y me pareció un poco espetuosa. Ya está deliberando el jurado. Uno se va ahora mismo. La primera pareja salvada es la pareja de Maribel Varela. Maribel Varela, la pequeña Maribel. Ana Izaguirre. Anita. Y Manuel González. La cordobesa. Daniela Pantano. Daniela. Julieta Ponce y Augusto Fraga. Julieta Ponce. ¡Eh, gato! Estamos eligiendo entre los peores. O sea, los tres que quedaron casi insalvables. Este jurado ha decidido salvar en último término a la pareja formada por... Julieta Gómez. ¡Julieta Ponce! No quiero que se ponga mal porque él logró mucho hasta acá. Se lució, es lindo y es una gran persona. Facu, tenés que estar orgulloso como estamos todos nosotros de todo lo que lograste. Te amamos, ¿verdad? No hemos visto reír nunca a Amalia Granata desde que empezó el certamen. No para de reír y escribir mensajes. Es la primera vez que la veo sonreír en dos meses a Amalia Granata. No importa, no está bien. Estoy feliz por otra cosa, chicos. Pero vos no me vas a decir a mí cuál es el momento que yo me río en mi vida. Querida, ubicarte un poco. Tenés que ser un poco respetuosa. Es un momento muy difícil para los hijos y no podés reír de esa manera. ¿Te ponen contenta que estén ellos dos en el teléfono? Se pone feliz. Facu, no parás de llorar. Es una muy injusta, aparte con él, que es un amigo. Pero bueno, no me lo imaginé. Pero bueno, la vida era así. ¿Quién continúa en Soñando por Bailar 2 rumbo a Showmatch 2012 es Federico Baldino? Uno se tenía que ir, tenían que escarmentar, o sea, se tenían que dar cuenta que tienen que tener mucho cuidado con las cosas que hacen. Mucho cuidado, porque se evalúa todo y la falta de respeto también se evalúa. Estoy feliz, es la mejor gala desde que empezó el Soñando. Todavía no se salió con la suya. Y aparte yo sé cosas de ella. Si sigue jodiendo, se va a decir y se va a querer matar, porque es grave. Así que me quedas con un cambio porque se va a poder ir todo. A mí no me importa nada, en serio. A mí no me importa nada. Yo soy un pibe de barrio y vine acá sin nada y me voy sin nada. No me interesa. Si me tienen que echar o lo que sea. Yo voy a decir la verdad, voy a ir con la verdad siempre, como soy. Voy a poner mi corazón en la mesa y soy así, soy de barrio. Ella, en cambio, empezó guardiándola y después fue para atrás, bajó el cambio. Pero bueno, si ahora me buscó, me va a encontrar eso, sí. Bueno, la misma tensión que debe estar en su casa, estamos viviendo acá en el piso. Esa es la cara de Facundo. Ayer eliminado, según los chicos, a manos de Amalia Granata. Según Amalia, nada, lo sacó la gente, dice Ángel también. El jurado, somos cinco. Fueron alternativas. Esto yo creo que siente una jurisprudencia para Showmatch, para el bailando, grosa. O sea, es la primera vez que abiertamente un jurado va contra dos participantes y lo dice en cámara. Cuando le hacen una nota y demás. A mí no me parece muy correcto que un jurado, en general, con todo respeto, lo digo. Sí, sí, sí. No me parece muy correcto que un jurado abiertamente opine en contra de un participante por cosas personales. Coincido con Ani, ¿eh? No estoy de acuerdo. Porque me parece que no es la esencia de lo que estamos jugando acá. Me parece que las cuestiones personales se resuelven en el campo de lo personal, que nada tiene que ver un certame y nada tiene que ver la posibilidad de los chicos. Me parece que lo que acá se trataba era de saber si los chicos habían bailado bien o mal. No, esto es un reality y se evalúa todo. Yo también evalúo si el participante me falta el respeto y me dice barbaridad. Bueno, pero a ver, yo decido cuando nos reunimos con mis compañeros, yo quiero mandar el teléfono a tal persona y no soy la única. Ah, bueno, el que dice a Amalia, no, somos cinco. Pero tú no, los mató, los desnuzcó. No vio la coria, no vio la coria. No vio la coria, lo que dice el chico que no viste la coria. Bueno, por eso, sí, aparte de separar lo personal. A mí lo que hagan ustedes me parece que es un tema de ustedes y del juego. Es distinto a lo que hace un jurado. Ustedes son parte del juego en este sentido. Es como en Showmatch, los personajes. El jurado me parece que tiene otro nivel, que tiene que colocarse en un nivel más equidistante. Esa es la sensación que tengo. Yo igual creo... El jurado tiene que estar por encima del participante. Yo también me parezco mantener. Disculpenme. ¿Dónde están hablando del jurado? Disculpame. Focalizan en Amalia, todo el jurado. ¿Qué malo para todos los participantes que van al teléfono? Es de todo el jurado. Es un sumatorio de los... Está muy bien, vos podés poner puntaje abajo. La decisión de mandarte a vos y a Facundo al teléfono fue del jurado, por más que haya sido tres a dos. No. Igual es que... No me vas a decir a mí lo que yo viví. ¿Cómo, cómo, Facundo? Las personas votaron para que ustedes dos... Perdón, Facundo. Yo no estaría... ¿No ponían a Amalia no se puede estar uno? ¿No hubiese dimosión al teléfono? ¿No? No. ¿Los otros puntajes fueron buenos? Pero bueno, te pensabas... No, pero teníamos 16 y con 20 se afábamos. Con un 4... No, Facundo, vos te tenías que ir... Facundo, independientemente de esto, está bien que vos estés afuera. Porque es muy difícil... Para mí no está bien, pero bueno. Perdóname, vos sos... Es muy difícil crear empatía con vos. Porque sos con las mujeres tan irrespetuoso. Entonces, las chicas que están en su casa te van a votar en... No fue así, yo no vi lo mismo cuando salí afuera. ¿Me dejaste terminar de hablar? No fue así. Es muy difícil crear empatía con vos. Bueno, está bien para vos, así. Porque... ¿Quién te admira? ¿Los varones que están en su casa? ¿Las mujeres que están en su casa? ¿Las chicas? Eso pasó un montón y yo ya pedí perdón por lo que dije. Y la verdad que... Chicos, vos no podés andar por la vida pidiendo perdón. Deja de hacer cosas... Igual, Mariano, a mí me parece que la pelea con Granata a él lo sostuvo muchísimo tiempo. Sí, sí. Porque si no hubiese... Te lo dije hoy a la tarde... Hay un montón de gente que no hizo nada y yo hice mucho más que otras. A mí me parece que no lo hiciste. Y te pregunté hoy, ¿qué hiciste vos además de pelearse con Amalia? Que lo expandieron todo en el panel. Pero perdón, el tenor de la pelea con Amalia... Marce, no debí de la conversación. Rosalo Misóquino. Y aparte de Rosalo Misóquino, me parece que lo he olvidado un segundo. Con todo respeto te lo digo, Marce. Amigo ella. ¿Por qué la desvío? Porque estamos hablando de la falta de personalismo de Amalia. Que se levanta y no puntúa y no ve la coria y se va. Estamos hablando de eso. Amalia mandó carta de documento. Pero él está cuestionando por qué se fue. Yo creo que no se fue por ella. Se fue por él. Un segundito. Pero ¿por qué no? Un segundito. Amalia mandó carta de documento durante el programa. Fue con sus abogados. O sea, realmente la consternó a eso lo que ustedes dijeron. Yo te puedo decir algo. Y vos seguís ahora en la nota otra vez. Pero a mí me encantaría escuchar que es lo... Porque si es algo grave... ¿No te gustaría escucharlo, Amalia? No, me encantaría. ¿Por qué no me denuncias en la policía? No, te acuerdes. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Quedé tranquila. Sí, decílo. Sí, vamos a ver acá. Lo voy a hacer. Está mal que amenaces. Lo voy a amenazar. ¿Quién puede amenazar? Ustedes no tienen memoria. Porque ustedes se olvidan cuando empezó este reality. ¿Quién fue la primera que nos atacó a nosotros? Llegamos, o sea, sin ser nadie, somos nadie. Llegamos acá y ¿quién fue la primera que nos atacó? Ustedes saben, ¿quién fue la primera que nos dijo cosas que no eran? ¿Quién nos dijo que éramos gays? ¿Que éramos prostitutos? Acá ha habido una cuestión personal. Y perdón, Amalia. Se han puesto a la misma altura participantes. Se han puesto a la misma altura de cuestiones personales. Es más. Tanto lo del participante como lo de Amalia. Yo nunca le... Entonces, al amenazar uno al otro, es saber quién saca la carta más alta. Eso no es lo terrible. Yo no animé la carta para sacar y me encantaría que digas lo tan grave que tenés. Acaba de tirar una bomba, Fefe, recién en el tape que vimos recién. El final del tape que vimos recién es muy provocador, Federico. Yo no lo voy a decir como sea de momento. Simplemente me encantaría que lo diga. Porque todo el tiempo amenaza, amenaza. Y como la verdad yo no tengo nada que esconder. Parece muy grave el tono. Bueno, pero yo no tengo nada que esconder, Mariano, en mi vida. También me parece perfecto. O sea, y me encantaría que lo diga. Igualmente tu reacción no hizo lo mismo. El otro día cuando me insultaste en cámara, que quedaste muy maleducada, no hizo lo mismo. No, pero ¿sabes por qué te dije pendejo de mierda? Porque como lo que venía era una mentira. No, no era una mentira. Sí, puede ser una mentira. Sí, una mentira estaría distraída. No, no sabía. No, no sabía. No, no sabía la verdad, Amalia. No, yo no sabía la verdad. No sabía esa noche a los dueños del boliche, a los dueños de la marca. No, no, no. El dueño del boliche no está al lado mío o al lado tuyo. No, no sabía que te diga. No sabía. No sabía. No sabía. El dueño del boliche no está al lado tuyo, al lado mío. Sí, al dueño del boliche que me contrató por el destile. Capaz ni estaba en el boliche ese día. Vas a tener que llevar al dueño de la marca. Bueno, nosotros llevaremos a nuestros amigos. Ustedes recibieron las cartas de documento de Amalia. Y la denuncia que hiciste ese mismo día por el supuesto abuso. No, vas a tener que llevar. Acoso, acoso, no abuso. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las cartas de documento? Acá dicen que todavía no llegaron. Vamos a ver. Si querés te explique cómo se procede la oficina. Vemos la nota y a la vuelta. Lo que yo sé es de cartas de documento. Ya lo sé, me imagino que el ogro debe tener un paquete así. Y en este tipo de acá se le termine el programa. No, no, no. A la vuelta de este tape lo charlamos. Amalia nos va a dar una clase práctica. Hay alguien que sabe de cartas de documento. Es Amalia. Le mandó cartas de documento en vivo durante el programa con abogado a Fefe y a Facundo. Mirá. Amalia, sí. Este es mi puntaje. Un uno. Qué lindo peinado, Amalia, que tenés. Está bueno. Y sin darle ninguna devolución. Te voy a aclarar que yo con este participante y con el participante Federico no hablo más. Todo lo que habla mi abogado porque ya se le fueron mandadas las dos cartas de documento a él y al otro participante que ya llegaban al canal y se les van a entregar. Así que mi abogado está ahí, que vino a presenciar las ganas. Amalia con su abogado. Voy preso, Amalia. Y ya recibieron las casas. No, ya recibieron a la toda tu presa. Qué miedo que tenés, Amalia. Yo no hablo con estos dos participantes ni le doy devolución. Vos sos el abogado de Amalia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Perdóname, ¿tu nombre? Guillermo Arín. Guillermo. ¿Qué es lo que Amalia le va a pedir a los chicos a través de las cartas de documento a Facundo y a Fefe? Ellos dijeron que se vieron atacados en su integridad sexual, que Amalia los había manoseado, que los había apoyado. Entonces, bueno, eso es un delito. Entonces estamos pidiendo que se retracten y en caso de que así no sea, lo que vamos a hacer es justamente nosotros. La denuncia penal por el tema del descrédito que está sufriendo mi clienta, el tema de la deshonra, del deshonor de una imputación falsa. Entonces lo que le estamos pidiendo a la carta de documento es que se retracten y en caso contrario iniciaremos la demanda correspondiente. ¿Y esta retractación sería pública? Lo que están pidiendo es que sea aquí en la gala, por ejemplo. Sí, tiene que ser en el mismo lugar donde fueron vertidos los dichos. Los padres de Facundo, porque se acaban de enterar que Amalia va a mandarle una carta de documento a Facundo y a Federico. ¿Y sabés cuál es el tema? Que la señorita o señora, que no sé realmente qué es, fue la primera que empezó a agredir a mi hijo. O la primer gala lo empezó a insultar, a decir que era un gay, que andaba con Ford y un montón de pavadas más. La primera que empezó a agredir y a insultar particularmente a mi hijo Facundo fue ella. Totalmente desubicada, falta de respeto, falta de trabajo, falta de ética. Ética total. Evidentemente Granata, talento cero. Yo paso una carta de documento por acoso a Amalia, por toquetona. ¿Cuánto decís? ¿Acoso o acoso? Facundo por acoso, ¿por qué por acoso? Y yo vengo y te toco acoso, ¿no? Ella los tocó. Aparte sí, o sea, sin nuestro consentimiento, digamos. Vino, si no tiró encima, yo estando de novio. Muy mal, Amalia, muy regalada, no está buena. Va a hablarme, voy a explicar las razones de la carta de documento. Ok, perfecto. A mí me beneficia que ellos sigan hablando. Un poco profesional. Encima, encima, encima. Pará, encima. Ya tenemos muchas cosas para decir también. Tenemos muchas cosas y aparte ella, si hacemos juicio, nosotros también podemos hacer juicio. Ella tocó, es abuso. O sea, también podemos hacer carta de documento, tranquilamente. Y ya se acusó de protetuto. No tenemos miedo, ¿eh? El protetuto se acusó de gato. Es una pobre mía, matada. Me parece que las cosas personales hay que dejarlas afuera. Esto es un juego, nosotros venimos a bailar y merecemos respeto. Se tiene que quedar viendo la coreografía y tiene que poner el puntaje que se merece. No puede poner un uno e irse. No, no es así. Marcelo Polino, qué noche difícil con lo de Amalia. ¿Qué decisión se va a tomar? Muy difícil. Mirá, todos los años que yo estoy en este certamen, en los diferentes segmentos, nunca pasó una cosa así. Así que seguramente habrá una reunión porque el jurado tiene obligación de dar una devolución. No hablo más nada, no tengo nada que hablar. Se va a ocupar todo el abogado. Me cansé de que bardeen todo el mundo con mucha impunidad. Ellos todo el tiempo son agresivos, mienten, descalifican. Bueno, van a tener resultados. Acá no solo se evalúa el baile, sino toda su participación en el reality. Van a tener resultados conmigo. Sentí que con la carta de documento van a parar o lo ves. Que hagan lo que quieran. Simplemente después le van a tener que explicar a un mediador, porque supuestamente vamos a hacer una mediación, y llevar las pruebas y los testigos del lugar del hecho donde supuestamente... Hay una foto que trajo Silvina. Sí, ¿qué tiene que ver la foto? ¿Yo lo estoy manoseando en la foto? Ah, que cada uno traiga sus fotos y se haga cargo de sus fotos, que algunas son muy asquerosas. Ella dijo que éramos prostitutos, que cobrábamos por sexo, que conocía gente, que tenía amigos. Eso también es una difamación de nuestra imagen, somos modelos. Nosotros laburamos con otro cuerpo, laburamos con modelos. Entonces, ella te está sacando el laburo, entre comillas. Empieza una guerra, verdaderamente. Yo lo único que hice fue contestarle, yo no lo quería contar, bueno, lo terminé contando. Y tampoco dije nada grave, dije algo que pasó en un boliche. O sea, ella me ataca a mí y nadie dice nada. Yo le respondo y todo, carta de documento. Bueno, yo también le voy a dar una carta de documento por difamación de mi persona y mi imagen. ¿Vos también? No, yo digo obvio, no solo por difamación. Si no, por aparte, por acoso le puedo mandar también. Si está tocando el cuerpo. No es suyo, no puede tocar. ¿La carta de documento que va a mandar a ella? Quizás tiene ganas de tocar, pero no es nuestro estilo y aparte no la fácil. Hay muchas cosas, Amalia, que puedo decir, que ahí sí la puedo perjudicar. Laboralmente y de imagen. Pero no lo dije por caballero. No sé si dieron cuenta que en un momento ella me dijo, cuidado con lo que decís, pendejo. Porque ella sabe que yo lo sé. Y yo no lo dije. Cuando dije otra cosa, cuando Facu dijo lo otro, dijo, uff. Pero yo sé, yo sé por qué dijo eso. Así que mejor que no me joda. Porque yo lo voy a decir. Decilo. Cuando yo quiera, Amalia lo voy a decir. Ah, bueno. No, bueno, pero eso constituye una amenaza y la verdad no tiene sentido dentro de lo que estamos viviendo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo el chico? Porque yo le doy una devolución y me dice, gracias, gracias, gracias. Tranquila, Amalia, me está agradeciendo. El conflicto se origina, me está preguntando. ¿Cómo se origina todo? Se origina, yo, si mal no recuerdo, y acá me van a asistir los chicos, cuando Amalia cuenta las actividades de ustedes. En la primer gala, yo estaba dando la devolución, y el señor decía, gracias, gracias, como minimizándome y faltándome el respeto. Eso es lo que vos pensaste, que yo te dije. Bueno, no hablamos de producción. No, pero qué nombre es cuando hables. Tranquil, no nos hables. O sea, como ustedes. Hablá, decís Facu o Fefe, por favor, te lo pido. Bueno, este chico Facundo, gracias, gracias, como que yo no sé de baile nada, como que no me importa tu devolución. No, vos lo habrás tomado por el parte. Después de ahí salía a decir que es lo que hace prostitución. No, yo le pregunté por qué. Es como que le tiró con una perita y le tiraste un botellazo. Yo le pregunté por qué les decían, por qué se habían puesto prostis, y ellos dijeron, no, por prostibulario, que prostibulario es lo mismo que prostitución. Fiesta, prostibulario. No entendió, todavía no entendió. Viene de prostitución, prostibulario, no sé, estoy diciendo una burrada. No, 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 perfecto, está bien. Bueno, ellos dicen que no. No fue el significado de la palabra. Prostibulario, ¿cuál es el significado de prostibulario? No, el significado de la palabra era como de fiesta, de festejo. Pero si salió un día en un desfile todos juntos, no, prosti, no, para que... Yo te dije que en el afuera se decía... Pero por eso no podés acusarnos de prostitución. No, yo te acusé, yo te dije que en el afuera se decía que ustedes cobraban por sexo, y que yo tenía conocidos que me habían contado. Ah, en el afuera también se dice que vos también, y a mí me escuchaste, bueno. Está perfecto, él lo dijo, él lo dijo, él lo dijo y se lo dije yo, cuando vos le dijiste a tu compañero que yo cobraba 1.500 pesos, está perfecto. Yo no lo dije eso, María. ¿Quién dijo eso? Yo no lo dije eso. Yo lo vi con una acusación falsa como la que vos... Siempre tal persona, siempre tal persona, a mí también me dice tal persona. ¿Le va a hacer? ¿Le va a llevar una carta de documento? ¿Cómo me lo haces a mí? ¿Lo mismo va a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Le va a llevar una carta de documento también? ¿Cómo, cómo, cómo? Tengo todo el derecho, porque me estás atacando a lo que yo no soy. Yo no te estoy acusando, yo no digo lo que se dice. Está todo firmado, lo dijiste en el debate, lo que se dice, igual estás acusándome. No te estoy disamando, María. Los potenciales, lo sabría, se usan para eso, María, sabía. Bueno, es ahí donde te estás poniendo, en el mismo lugar que ellos. En este momento, en esta foto, donde te pones en el mismo lugar que ellos, ellos te dicen, te acusan de algo que no es y no importa, que no viene al caso. Pero vos decís que ellos ejercen la prostitución o que cobraron por sexo. ¿Les estás contestando con la misma moneda? ¿Les estás rebajando vos, Amalia? ¿Cuál es el sentido? Yo no lo estoy acusando, y si lo hacen es problema. Pero, yo quiero que me diga la verdad, y estamos en vivo, y te conozco... No, porque de él, chico, a gusto, no se dice eso. Bueno, pero yo no diga, se dice eso. Un segundo, un segundo, Amalia, miráme a mí. Un segundo, Amalia, siempre te respeté yo. Esperá, esperá, Fede, un segundo. Que me respetó. Amalia, vos empezaste. ¿Vos no esperabas una reacción, viendo cómo estos chicos se manejaban en...? En la vida. No, en la vida no, en la soñada, que van por todo. Y que son chicos, como dicen ellos, de barrio, que no les importa nada, y que van por todo. ¿Vos no sabés que un cascotazo de eso podía venir una naranja, una cosa? Una naranja, una naranja, una cosa. ¿Cómo? ¿Y para qué? Es lo que yo te digo, si vas al fango, tenés que bancarte el fango. Pero, pará, pará, propósito, pará. Además, hay una incoherencia. Yo me banco todo el fango, y me banco todo lo que hice en mi vida, y me hacéis a lo que yo hice, me la recontrabanco. Eso es verdad, siempre se hace cargo de todo, ¿eh? Pero de la mentira, no. Bueno, pero... Pero también, Amalia, yo tampoco. ¿Vos estás diciendo algo que es mentira? ¿Por qué me vas a hacer cargo? ¿Cómo, Juli? Que se haga cargo, que ella pone los puntos según cómo le cae la personalidad o la persona. Eso es lo que estamos diciendo. Vos me quedás muy mal y anoche te salgo. Ya sé. Bueno, pero porque te convenía por estar mucho. Me convenía mejor quedarte callada. Pero yo porque realmente tenía ganas de salvarme a mí. Porque ellos te dan peor. ¿Qué? Yo cuando hago ese algo... Todos te querían mandar a vos. Ya sé que vos... Todos. Y yo fui la única que te ha salido el jurado. Pero, ¿qué te hice yo para yo quedarte mal? Porque yo, bueno, sabés que no hice nada. ¿Sabés cuál es el negocio? Colgarse de Amalia Granata. No. Entonces, chicos... No, 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 eso sí. No fue en estos negocios. No fue en estos negocios. Estás hablando de Amalia Granata. Sí. Sí, ya misma me está diciendo... No, me caes súper mal. Porque te perdonaron la vida ayer. Es fuerte que te digan me caes mal. Te estás colgando. Ustedes están en este negocio por Amalia Granata. Ah, sí. Porque si no, hace rato que estarían afuera. Tranquilo, chicos. Es así. No generalices, Iván. Lo hace para que nos enojemos y saltemos. Tranquilo. No, no, no. No es así. Es una estrategia legal y para que se enoje de lear el burro. No es así. No es así. Hablo de los que... ¿Se dieron cuenta de las estrategias que armamos a la tarde? Que vos nos haces en oferta. Todo el día pasó. No, no, no. No es así. No, no. No, no. No, no. Igual, retomando lo que dice... Yo, perdón. No estoy hablando de vos, ¿eh? No, no. No estoy hablando de vos. Retomando lo que vos dijiste antes, me parece que hay que recordar que unos debates atrás, Mariano les preguntó quiénes veían de finalistas a que nombren a dos personas. Y Amalia fue la primera en decir, no, yo soy jurado, yo no me puedo poner al nivel de los chicos y no les voy a decir. Yo me acuerdo. Y hoy está haciendo todo lo contrario porque sí se está poniendo al nivel de los chicos. También dijiste clarita que te ibas y si ibas fefe y a ser dudas. ¿Qué tienes que ver, Ángel? Bueno, pero si no pongas a vosotros, pero a ver si nosotros somos participantes y jugamos también con eso. ¿Qué pasa es que empecemos a organizar los potenciados? ¿Qué pasa es que empecemos a organizar los potenciados? ¿Qué pasa es que empecemos a organizar los potenciados? ¿Qué pasa es que empecemos a organizar los potenciados? ¿Viste cuando Rocky de repente lo aplaude a los rivales? Porque la pasó tan mal ayer, de verdad la pasó tan mal y se veía al aire, que yo creo que la gente se iba al teléfono, o sea, le dio al jurado una cosa de, y démosle una oportunidad. La verdad que la ha pasado mal ayer. Amalia, esto que vos le estás diciendo ahora, yo ayer te escuchaba al aire, un segundo, te escuchaba al aire y decía, ¿qué le pasó? ¿Algo? ¿Ella, Amalia, tiene algo con ella? ¿O los chicos tienen, Magui como se le reía en la cara y yo la conoce desde antes? Sí, pero hay un montón de incoarencias. Un segundo, Amalia Granata ayer con Julieta Gómez, hoy se lo acaba de decir en la cara y muy tranquila. Yo te salvé, nena. Un segundo, vamos a ver esta nota que es un bocato de cardenales, mirá. Bonita vos decís que es famosa por su cola, ella también declaró relaciones homosexuales con una chica, estabas en pareja. Sí, yo apoyo a la comunidad gay, ético, a toda la religión, apoyo a todo el mundo. Apoyá a toda la religión. Vamos, Santiago, que module la chica nueva porque no la entendemos. No te entiendes, María. Como tipo de valería mazo, no entendemos. Modulá. Yo estoy gesticulando y estoy modulando. Pero no se te entiende nada cuando lo haces así. A ver, pará. ¿Vos no me entendés o el resto del mundo no me entiende? Nadie te entiende acá. Estamos diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Porque no modula. Bueno, perfecto. Ahora te gesticulo bien, te hablo bien. Ahí va. Listo. ¿Pero desfilar un poquito? ¿Defiló? Sí, pero tenés mucha ropa. Es la chica nueva, mirá. Es cero típida. Mira que está vestida, es bala. Fuerte el aplauso. ¿Qué opina la granata? Amalia. Mucho metacrilato, Santiago. Demasiado. Bueno, ¿vos viniste a tocarlo? ¿Vos me conocés de toda la vida como para poder criticar o hacer algo? No, no, no. Sí, se toca. A ver. Vení, Amalia, vení a tocarlo. No. ¿Eh? Mucho metacrilato me impresiona. ¿Polino quiere decir algo? No, se lo dejamos al tío Chiche Heblum para que la toque Chiche. A mí me impresiona la mente limitada que tenés, porque sos muy básica. Mucho metacril, ¿te parece? Mucho, demasiado, un exceso. Pero bueno, me hizo acordar la cola de la gallarda. Ellos no entienden que la gente a nosotros no nos tiene que elegir. Nosotros estamos acá hasta que termine el concurso. La gente nos tiene que votar a ellos, no a nosotros. Te recibió Amalia hoy en la gala, muy bien recibida. Dijo que eras metacril. Sí, no, no, de todo. Con eso arrancó. Fue el vamos, fue Lola ella. Después que estaba toda hecha, que todo lo que se le ocurrió por la cabeza me lo tiró. ¿Tenés cirugías? Las Lolas. Solo las Lolas. No, y la vista, porque tengo mi apia y atismatismo, me operé la vista y ahora estoy mejor. No tengo nariz, ni labios, ni cola. No, 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 no tengo rellenos ni esas cosas. Estaría mejor, chicos. O sea, qué loco. Si me opero, me olvidaste, yo ni a Yoli. Ahora, ¿Amalia la conocías de antes? Sí, yo ya la conocí antes y ella también me conoce. ¿Cómo era tu relación con Amalia? Teníamos amistades en común. Hemos llegado a viajar juntas desde Buenos Aires a Rosario para llevarla a ella con su beba. ¿Te gusta tener la Amalia en el jurado? No, 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 no es el sueño del pibe. O sea, el sueño de no de nadie. No, aparte es una persona que en realidad, ella pone el puntaje por cómo le cae la persona y por su empatía. A mí una persona que por más que diga lo que diga, pero tiene coherencia, tiene dos dedos de frente, yo me saco la galera y la escucho. Pero cuando vamos a ser todos insensatos, se transforma en una jaula de las locas. ¿Es que Amalia es insensata? Sí, porque contesta, contesta a lo loco, pero no te deja, es como jugar al frontón, ella juega al frontón. Para haber una comunicación o una discusión, por lo menos un debate, como quieras llamarlo, tiene que haber un feedback. Vos hablás, yo hablo. Si yo hablo sola, no me dejas hablar, no me dejas defenderme y te encerrás, tipo, viste, como si fueras Pinochet, Hitler en la cabeza. Te encerrás tan mentalmente y sos tan básica, no podés abrir, no ves más allá del horizonte, no ves, ¿entendés? Y si no ves un poquito más allá... ¿Te sentís un poco autoritaria, Amalia? Sí, súper déspota, morir, déspota, morir, súper déspota. Piensa que es la dueña de la verdad, que viene con el estandarte de la verdad y la verdad no la tiene nadie, ¿entendés? O sea, la verdad, hasta la mentira es la verdad y la verdad termina siendo mentira. Todo depende, todo es muy relativo. Bueno, gracias. Mirá, ¿por qué? Me traducí, porque viene de niña. ¿Qué? No, no, niña me traducí. Che, Mariano. Aire está tomando el pelo a mano. No sabíamos que teníamos a Beatriz Arlo acá, en la participación, la verdad. Yo quiero saber... Teníamos una intelectual escondida. Es Margarita Stolvice. Y otra cosa que tenía la duda, ¿dónde se hace algún casting? Que yo no voy, nunca me los encuentro. Pero no, 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 ¿de dónde se conocen todos? Se siguen mofando de ella, o sea, se siguen riendo en su propia casa. Perdón, yo quiero saber de dónde se conocen. ¿De dónde se conocen? Yo desde que entré me tomo para la chacota, Mariano. No, 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 pará, pará. Ayer lo sentí al aire y en un momento me dio como ternura porque en un momento la cargaba... Pero vos la viste bailar. Mucho, ¿eh? Sí, la vi bailar. ¿Cómo no nos íbamos a reír? Pero es que mi talón de aquí le... Ah, paren. Acá hay un tartámen de 10 semanas. Pero es un concurso de baile... Es el talón de aquí le... Es la nueva fan de esta. Es la nueva fan de esta. Es la nueva fan de esta. Mi idea acá es tomarlo como una escuela y poder llegar a Tinelli ya sabiendo... Además, Ángel, estés oscurado. Sí, después de estar bien. Y acá Tinelli exige el respeto. Bueno, bueno, vos estás diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer nosotros. Vos eras la principal que te reías. Si lo vinieras, sos grande. Ayer me dijiste, hay una falta de respeto, pero te rías. Flaca, yo me río cuando quiero. Bueno, a mí no me río. A mí tratame bien. A mí tratame bien. Te estoy tratando muy bien. Bueno, yo siempre te trato bien, así que a mí tratame bien. ¿Les puedo hacer una pregunta? Otra que se quiere colgar. Para eso vinimos. ¿Eso tan famoso, Amalia? Disculpa. La gente te quiere, Amalia. Pero exige respeto. Si ella falta respeto, me lo voy a decir. Esto no va a tener una solución nunca. Bardea Julieta. Bardea Julieta. Bardea Julieta. Bardea José María, trae la cámara. ¿Pueden escuchar? Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Ahora Amalia, todo el mundo. Amalia. ¿Con cuál de ustedes me tengo que quedar? ¿Con los cancheritos o con los que lloraban ayer cuando estaban en el teléfono? Es impotencia, es tristeza igual que hay. Es un poco de todo, Ángel. No significa, porque ¿con cuál me quedo? No, pero a ver, yo los escucho. Ahí veíamos los tapes. Y veía cómo la bardeaban Amalia. No, no es bardear, Ángel. ¿Pero qué crees que hagan? A ver, ¿me van a corregir cada cosa que digo? Escuchen un poco. O Julieta, vos, que decías que era Hitler y no sé cuántas pavadas más de Amalia. Después cuando van al teléfono, tiemblan. No, para, para, para. Perdón, 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 un segundo. Van que hice la consecuencia. Perdón, una cosa interesante, pero no me interesa. Es que la única persona que baila bien no habla. Es verdad, bueno, ahí se va bien. Habla de todos. Ahí se va bien. Hablando de todo. Habla por atrás, no habla de frente. Hablo por atrás. Disculpame, Adi. Yo me considero una persona que baila bien también. No hablo por atrás, yo digo las cosas de frente siempre. No era para vos eso. Siempre, no. Claro, y baila muy bien. Pero ayer se pelearon en vivo, te espero afuera, te agarro, te cujo. Pero bueno, a mí me parece que cuando uno no tiene nada que decir, va a la agresión. Te cuento algo. No, vos fuiste a la agresiva. Yo fui a la agresiva, yo ni como vos fuiste a la agresiva. Yo no sé algo, me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría que esta señorita pide disculpas a todas las personas que insultó. Porque a mí me trató, trató de insultarme diciendo que yo tengo diforia de género. Y me parece que no tenés idea de lo que es la diforia de género. No, no, no. No tenés idea. Vos, que me dijiste que llegue a desculparme en la cara. Sí. Perdón, perdón, esto que están viendo acá es lo que pasó anoche, es lo que pasó a la salida del programa. No tiene idea. Es lo que pasó hoy en el micro. Todo el mundo está contra Augusto. Augusto, dejó el grupo de pertenencia y ya no lo quieren en las soñadas. Mirá. Mi voto negativo es para una de las mucamas de Magui. Una es Maribel y otra es Augusto. ¿Por qué lo tratás en femenino, Augusto? ¿Cómo? ¿Por qué lo tratás en femenino? Usted sabe lo que quise decir. Póngase de acuerdo, póngase de acuerdo. ¿Usted sabe lo que quise decir? Uno dice que me trata... ¿Para quién es entonces? No, dale, póngase. No sabe cómo jugar, no tiene ni idea. Anda, que te defienda Magui, Augusto. A mí no me defiende nadie, me puede defender yo solito. Si vos te vas, Clara se va. Mirá, yo estoy acá, bien paradito. No se lo tomen tan a pecho, chicos. Estamos jugando. Yo no me lo tomo a pecho, al contrario. Me c*** de risa. ¿A quién mandás directamente al teléfono? Sí. En realidad la mandaría a Clara porque, bueno, no tiene nada que hacer acá. Está desprestigiando el sueño de todos nosotros, diciendo que se va, si se va a FF. Eso me parece cualquiera. Pero no la voy a mandar. Voy a mandar a Anita porque primero se está metiendo con nosotros, con Yana y yo, entre nuestro amor y me parece cualquiera. Augusto habla todo el tiempo mal de Magui, de ese escato. Y por juego, después vota con ellas, las abraza. Por juego, ahí tenés Augusto, la doble cara de Augusto. Habla mal de Soledad, habla mal de Magui y después dice, yo las uso para mi juego. Es mi juego, entendeme, FF, es mi juego. Esto se está poniendo algo muy lindo. Cuando no te quiere nadie, cuando no te quiere nadie, claro, Sancho, significa que avanzamos. Exactamente, así decía Don Quijote. Augusto, ¿cómo me dijiste que yo miento cuando vos estabas presente cuando ella dijo que su c*** valía 3.000 dólares? Yo no. ¿Y te parece que no vale? Mirame, gordita. Yo no tengo que falsearla a nadie, simplemente hago mi juego y es el que a mí me conviene, y el que le conviene a Magui, el que le conviene a todos los que le conviene, y punto. Te agarras de cualquier cosa para discutir, y sabés que, Augusto, me da pena, porque la gente que grita no tiene nada para decir, y vos vivís gritando, sí, gordo, le vivís gritando a las mujeres, ¿cómo eres? No, no le digo, ahora quiero... Le vivís gritando a las mujeres, y así no haces a las mujeres. Sí, yo te voy a tomar a las mujeres. Así te voy a tomar a las mujeres. Pero no, la sonida está toda en contra de Augusto. Claro, están todas en contra mí. No, 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 no. No, 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 no. Solamente, solamente queremos hacer como son las cosas. Que falsea cosas que no son, que va expuesto ante todos los compañeros, que la gente no es falso. Miente. Dice que es por su juego, ¿qué juego? ¿Mentir? Ese es su juego, mentir. Ahí está, mirá. La mucama de Magui, la nueva mucama. Bueno, y cada uno tiene su juego y es respetable. Cada uno tiene su juego. Te odias. De afuera te quiero. Bueno. Qué difícil. Jefe, no podés decir descalificando que alguien es la mucama de algo. No podés. Perdóname, por más barrio que tengas, si tenés barrio en serio, no podés ser tan ofensivo con un trabajo. Te hago una pregunta. ¿Vos qué harías si una persona escupa una mujer en la cara? Perdóname. ¿Vos qué harías? Yo jamás descalificaría. Augusto escupió la mujer. Con una tarea. Augusto me dijo puta. Me dijo puta, putea todas las minas. Pará, vos pará, tu novio me dijo puta a mí. Yo no lo tengo. Me parece que es una matriz. Me la pasan inventando cosas. Amalia, yo no lo defiendo en ese sentido. Nadie lo hace. Nadie se lo está deteniendo. ¿Qué harías si le dijo puta? Él me dijo puta dos veces, mi la gala. Bueno, qué problema tuyo es él. Porque antes me hiciste prostituto. No se puede decir. No se puede decir la palabra. Yo en ningún momento. No se puede decir. Porque antes me agrediste y me hiciste prostituto, Amalia. ¿Por qué no decís las cosas como son? ¿Quién me dijo gato o prostituto antes? Yo te atacás vos. ¿Estás hablando con tu novia o tu pseudonovia? Tenés poca memoria. Me parece que tomás muchas cosas y te afecta el cerebro un poquito. Acordate. Son muy agresivas, Amalia. Son muy agresivas. Recién acabamos de ver como cuando recién ingresé me atacó ella y yo sin embargo no le falté el respeto. Y después sigue tratando de darle esa imagen de víctima. ¿Pero yo de víctima? Pero me mato a tener una imagen de víctima, nena. ¿O sea, pensá vos? Si tú te agredís, no querés que te agreda. Pero estás diciendo que nosotros no queremos colgar de vos. No nos queremos colgar. Defender nada más. Si vos jamás dirías que alguien se quiere colgar de mí, no me creo demasiado. El día que escuchen va a llegar a algún lugar. Escuchamos, André. No se puede discutir con esta persona. Te puedo preguntar algo. Recién dijiste que Amalia toma cosas. ¿Qué querés decir? Tomás cosas. Bueno, tomás jugo. Hacete caro. Lo que pasa es que se olvida de la memoria. Se olvida de las cosas. No, no, no. Seguís en el tono de la memoria. Lo que pasa es que es un tono de amenaza. Es un tono de amenaza. No me falta. No me falta. No me falta. No me falta. Perdón, perdón, perdón. No me dejan hablar. Déjame hablar. Vení, querido. Hace dos horas que estás hablando. Tampoco sos carmen barbieri. No, pero ¿qué es lo que querés contar tan importante? Perdón, un segundo. A ver, porque a lo mejor... ¿Cuál es el segundo? No, es que me voy a discutir con esta persona. No se puede. No se puede. Ah, un pará. Un momento, un momento. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué querés decir? Ángel, repetime la pregunta. Dios mío. No, te pregunto directamente. ¿Vos pensás que Amalia consume droga? Yo te digo una cosa, Amalia... Contéstame la pregunta y después me haces todas las... ¿Consume drogas? Para mí sí. ¿Y en qué te basás para decirlo? Y que tiene unas neuronas que le están fallando, que no hacen cortocircuito y solía la cosa que dice. Bueno, eso puede ser por otra cosa, no porque consuma droga. Bueno, pero... Amalia, ¿sabés qué pasa, Fede? ¿Por qué hace falta jugar? Perdón, perdón, un segundo. Un segundo, Marce, un segundo. Un segundo, un segundo. Yo también maté un problema grave. Pará, pará. Pará. Estamos jugando en un borde que... Sí, sí, totalmente. Porque estamos metiendo en cosas personales. Es descalificado. Para todo. De ahí de decir que un chico es prostituto, después lo otro... Coincido. Estamos en un borde muy fino. Totalmente. Que nos ocupió en la cara, que el otro nos pegó. Sí. Tratemos de ver el tema para dónde estamos yendo, porque si no me erra... Preguntan, déjame responder y que no salte... ¿Cómo era la amiga de Mike? ¿Quién sos? ¿A gusto te llamás? Yo me llamo Augusto, sí. Que no salte, si estoy ahí respondiendo. Y no me falta respeto. Yo no te falta respeto, estoy hablando simplemente y contando lo que me parece. Dando una opinión. Esto es un debate, hay que debatir. Esto es un debate. Yo digo algo. Esto es un debate, hay que debatir. Acá están. Están actores de los videojuegos, por lo que me parece. Directamente, porque no quiero que se peleen acá. Que vaya el balita en el colectivo. Que vaya el balita de una en el colectivo. No, no quiero que se peleen. No, no me interesa. No me interesa. Yo no voy a hablar, no voy a entrar a ese juego. Yo les digo una cosa. Tranquilos, chicos. Tienen los micrófonos apagados y siguen peleando. Es extraordinario. Estamos debatiendo. Soñando por bailar dos amerita un debate. Son chicos muy polémicos, chicos muy picantes. Cada vez bailan mejor y cada vez se acerca el momento de ganar. Uno solo va a llegar al Bailando 2012. Uno solo. Y eso hace que se peleen. Estamos debatiendo. Tenemos el mejor panel de la televisión argentina. Y tenemos un programón que es auspiciado por nuestra gente amiga de Fravega. Este verano seguí disfrutando en Fravega. Lo último en tecnología y las mejores ofertas. Vivimos en un mundo de tecnología. Fravega, primero siempre. Mirá lo que te oferta hoy. Este verano seguí disfrutando en Fravega las mejores ofertas. Aire acondicionado, split, Electrolux. Llévalo a solo 2.799 pesos o hasta en 24 cuotas con crédito Fravega. Fravega, primeros siempre. La cara de Marcela Feudal es que le hace así a Fefe como diciendo no entendés nada. Fefe que le hace el abanco. Todo eso después de este pequeño corte se están sacando chispas. Hoy más que nunca. Sabíamos que podía ser una noche difícil. Marcela Feudal es que lo mira como si fuera la maestra buena. Corte y enseguida volvemos. Muy bien, estamos regresados. Les digo una cosa, me da miedo seguir con este programa. Se ha hablado cosas en el corte. Para mañana yo les digo no se pierdan, este es el show. No se pierdan, este es el show porque este chico rompió una barrera. Amalia recojo el guantes y se dijeron cosas muy fuertes. Hay un tape donde prácticamente te desafía, te reta. ¿Pero qué crees que decís eso de la droga? ¿Eso es lo que tanto tenés para decir? Cuando tenga ganas de decirlo. Cuando tenga ganas de decirlo. Mañana no se pierdan este show. Pero te sigo rápido porque te puedo decir como tu amigo. Puede ser. Apurad. Me tengo que ir, me tengo que ir. Juli, gracias. Gracias, Ani Venturia. Muchas gracias. Gracias, Amalia Granata de Naranja. Gracias, Ángel de Brito y su maldad permanente. Muchas gracias, Marcela Coronel. Gracias. Marcela Feudal, que hoy vino como maestra. Lo quería curar a Fefe Valdino. Muchas gracias, chicos, por su inagotable aporte. Este programa de ustedes estoy soñando por bailar. Dos, el debate. Nos vemos mañana en este es el show. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!